¿Me estás escuchando? Palabras solo son palabras. Ten cuidado cuando estas fluyan en forma ávida y ligera, pues los caballos cuyos cargos van cargados de mercadería avanzan con pasos más lentos. Dime de qué presumes. Ah, más sencillo, ¿verdad? Pues díganme, no es tan complicado. Bueno, la segunda razón por la cual sales de tu área de confort, la primera fue cuando tocas fondo. Yo toqué fondo. Donde está el piso yo me he visto todavía hasta más abajo. Pero hay una segunda razón que se las quiero comentar, porque también se da. Y esa segunda razón se dice cuando algo o alguien te sirve de inspiración, aunque tú tengas comodidad de confort, te motiva, te ilusiona, te resuena, te invita a hacer un cambio en tu vida. Cuando tomas la decisión de hacer un cambio en tu vida, y una decisión genuina, sincera, honesta, igual, es cuando entonces empieza a llegar a tu vida el sentido de la espiritualidad. la psicología espiritual no es una religión, no es una filosofía. La psicología espiritual es igual, es una ciencia. La psicología es una ciencia. ¿Aquí están? ¿Son estudiantes todos de psicología? ¿Ninguno es estudiante de psicología? ¿Sí? Bueno, el tiempo no nos da para entrar en tanto detalle. Disculpenme, por favor, voy a, dentro de lo posible, ser lo más específico. La psicología es una ciencia que formalmente estudia la conducta. En algunos casos hablan que la mente. Aunque no es el sentido entrar en política de que estudia la psicología, lo que vamos a dejar acá es que es una ciencia formal. que utilicen el método científico para hacer todos esos estudios correspondientes. Y ustedes pueden decir ¿y la espiritualidad qué? ¿en dónde entra? ¿qué es? ¿por qué psicología espiritual? Les voy a decir varias cosas. La primera. Cuando tú hablas de emociones, de emociones, de sentimientos, que es usual en psicología, pero le alegas el sentido de ser. Yo soy. Porque una cosa es yo soy lo que me han dicho que yo soy o yo debería ser o yo debo ser. es diferente es diferente a yo soy. Hoy te les voy a dar la explicación de por qué. Si yo les pregunto y si alguien me quiere contestar, si no, no se preocupe, no me afecta. ¿Cuál es el primer que siempre de tener conciencia? Ser consciente y la conciencia. ¿Alguien me podría decir? La conciencia es lo que tú puedes percibir en tu presente. Vamos a saber que sea que sea que sea y la conciencia con ese es más allá de ser es si es tal es con conciencia de lo que hay pero más allá de lo que es ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, cuando hablamos de tener conciencia estamos hablando de una virtud humana, ética, moral. Yo te respeto, tengo la conciencia de que si ahorita hago algo y te daña pues no es correcto. Tengo conciencia del respeto, tengo conciencia de de cierta moralidad tengo, tengo cuando me voy ya entre ser entonces consciente cuando yo soy consciente entonces me empiezo a dar cuenta de las cosas es decir ya salgo a la calle y no salgo todo apresurado y todo no salgo y puedo ver un marco y ver su belleza puedo ver el cielo y ver su esplendor es decir me empiezo a dar cuenta que en el error hay vida hay muchas cosas que por un ritmo de vida luego ni siquiera cuenta me doy ser conscientes darme cuenta que sé lo que sé me doy cuenta y conciencia en lo que la espiritualidad se refiere es el ser divino de luz del cual nosotros formamos parte no importa si llamamos Dios energía fuente pónganle el nombre que quieran pero todo es una conciencia unida todos estamos unidos de la misma luz de la misma energía no crean que hay gente buena ni gente mala eso es una creencia lo que hay es gente con más experiencia lo que pasa que en la vida nos han enseñado un sistema de creencias en el que siempre tenemos que compararnos o comparar o tenemos que creer la espiritual nos dice puedes creer pero recuerden que creer es crear tú creas tu realidad han oído la palabra abracadabra que usan los magos en las fiestas pues ¿sabieron ustedes que en la antigüedad nuestros grandes sabios cuando usaban abracadabra no hay otra cosa más que decir alabar cadabar que quiere decir yo creo mi realidad con lo que sale de mi boca yo creo en crear mi realidad con lo que sale de mi boca la palabra es vibración la palabra es energía cuando yo utilizo la palabra estoy dando la fuerza divina a mi ser ¿esto qué quiere decir? que en la psicología espiritual empiezas a darte cuenta que la palabra tiene una función importante el expresar los sentimientos y las emociones hablarlos no solo sentirlos hablarlos tu cuerpo te escucha tu cuerpo ustedes sonrían y están mandando un mensaje electromagnético a su cuerpo de bienestar de tranquilidad cuando ustedes usan la palabra y piden oran lo que ustedes consideran su cuerpo lo que se está escuchando es cuando el decreto hagan de cuenta un decreto de lo que ustedes lo están hablando están mandando una energía de vibración todo lo que oye su cuerpo se va a convertir con una realidad si me recuerdo que se escucha a mí siempre que me va a amar a mí todos los hombres me engañan y a mí solo falta que el perro llegue a morir yo nunca me saco nada entonces estás ordenando la palabra es una orden divina es una orden de ley ten cuidado con lo que dices ¿por qué? ¿qué crees? se lleva con cedos nosotros somos seres electromagnéticos electro porque proyectamos magnéticos porque atraemos entonces lo que yo vibro lo proyecto y me regresa por eso cuando hablamos de karma ¿han oído la palabra karma?